Música Buenos días, el comité departamental de prevención del criterio de todas las actividades que tenemos, porque está esta, que es la personalidad de esta, que está como ustedes pueden observar una capacitación con los alumnos, con los maestros y los supervisores que estuvieron acá presentes, precisamente para que ellos lleven a casa las normas de prevención del suicidio y que cada estudiante, cada profesor, cada uno de nosotros lo podamos sociabilizar a la asociación. Desde luego también pidiéndoles la gran colaboración a ustedes como medios de comunicación, ya que también ustedes son muy importantes y forman parte de este. No se les olvide, hay alumnos de todos los establecimientos educativos, alumnos de todos los establecimientos educativos, ahí están representando ahí como mucho... Nosotros debemos ser también como los salmeras, ¿cuántos conocen la ponteja? Además de esta actividad, ¿qué nos hacen en la programada? Mire, tenemos, creo, ayer, los concodes y comunes de la área baja, que dicen ellos, que tienen, digamos, las familias y como las familias, las familias, las familias. Entonces tenemos también unas charlas parecidas a eso con los concodes comunes, representantes, hay mucho por hacer, y nunca vemos que alguien vaya... ¿Qué tipo de temas se abordaron este día en el Chivirio? Apartarnos, alejarnos... Hablamos sobre lo que es la violencia, el bullying, la autoestima, la clasificación de uno mismo, como a darse. Tenemos unas estadísticas que se llevan sobre los suicidios en los documentos de la región. ¿Hasta el momento, qué datos se tienen de estadísticas de suicidios? Que ha ido en aumento, o... La gente ha ido en aumento, tal vez porque se toma como una moda, un modismo, tal vez como medio de presión de alguna gente hacia otras, como algunas situaciones, como dijo un paciente que fue obligado, pues, un psicario.